Hola, en este video tutorial vamos a revisar los procedimientos para realizar la estandarización de nuestros objetos de aprendizaje. Vamos a empezar por nuestros objetivos. El principal es obviamente estandarizar nuestras presentaciones. Para ello vamos a tener que tomar en cuenta algunos aspectos. Primero el manejo de los fondos, lo que va a hacer que nuestras diapositivas tengan una secuencia y una concordancia entre presentación y presentación. El manejo de las fuentes. No vamos a usar cualquier fuente ni vamos a variar demasiado las fuentes, al menos en áreas donde se tiene que considerar un estándar de trabajo. El audio, siempre cuidar el audio, que sea limpio, que se pueda escuchar bien. Y el manejo de las imágenes. Que no se deformen y que tengan una concordancia con lo que se está presentando. Sin más vamos a empezar a desarrollar un ejemplo. Tomamos una diapositiva que tengamos y lo primero que tenemos que hacer es verificar que nuestra diapositiva cuente con un archivo de audio, lo cual es básico para nuestras presentaciones. En este caso podemos identificar que ya tenemos el icono del parlante. Eso quiere decir que nuestra diapositiva contiene audio, ¿no? Si deseamos podemos hacer una previsualización del audio, ¿no? Bienvenidos a nuestra asignatura imposición al consumo. Soy el doctor Omar Guerrero. Lo mismo hacemos con todas nuestras diapositivas. Para poder facilitarles la labor, se les va a proporcionar una diapositiva base, ¿no? Donde ya contiene el detalle de los parámetros que se deben considerar en una presentación, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tenemos el título en más o menos el tamaño que debe manejarse. En la asignatura también el tipo de fuente y el tamaño que se debe manejar, ¿no? En los contenidos también tenemos el título y, digamos, una descripción de lo que se tiene que aplicar, ¿no? En este caso, en este caso, fuente arial y el título en arial negrita, ¿no? O volt, en un tamaño de 36 a 28. Última diapositiva que ya contiene un... una animación, ¿no? Para realizar la personalización de nuestra presentación podemos, digamos, si primero queremos cambiar la presentación de inicio, ¿no? En este caso es una presentación ya anterior, ¿no? Simplemente podemos agarrar, copiar y pegar. Simplemente, ¿no? Copiamos esta diapositiva, nos ubicamos en la diapositiva que queremos agregar, ¿no? Y pegamos. En este caso se adapta a una diapositiva anterior, pero en las opciones siempre les va a salir mantener formato de origen, ¿no? Y automáticamente va a cambiar. Tenemos el icono de audio, este es el audio de fondo de la presentación de inicio, ¿no? Por defecto va primero, ¿no? Y obviamente vamos a tener que traer adelante el audio de la diapositiva que queremos cambiar. En este caso seleccionamos el icono del parlantito que contiene el audio, en este caso de presentación del docente, ¿no? Copiamos y lo pegamos. Como pueden ver, ya está como segunda opción. Bien, siempre va a ser el orden en el que se copian y pegan, va a ser el orden en el que se presenten, ¿no? Podemos dar una previsualización. Bienvenidos a nuestra asignatura Imposición al Consumo. Como ven, ya hemos agregado el audio del docente a nuestra presentación de inicio. Volvemos al modo de edición. Es recomendable que, para poder transferir, por ejemplo, los títulos, y también a modo de dejar un archivo de apoyo para la publicación, usar un blog de notas, ¿no? Creamos un blog de notas en la carpeta donde estamos trabajando nuestro objeto de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, le denominamos, digamos que esta es la unidad 1, unidad 1, dejamos un espacio y copiamos el título de la diapositiva. Igual lo hacemos con, digamos, un 4 unidades. Unidad 2. Unidad 3. Unidad 4. Y al final, agregamos los datos que pueden consignarse dentro de la diapositiva, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el nombre de la asignatura y el docente que realizó esta diapositiva, ¿no? Que ha trabajado la diapositiva. Entonces, ya tenemos estos datos. Estos datos son muy importantes y también se van a subir junto con la diapositiva, junto con los archivos, para facilitar también la publicación dentro del aula. Entonces, una vez que ya hemos copiado acá el título de la diapositiva, eso es para no arrastrar el formato anterior, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo. Entonces, solamente copiamos el título. Ya tenemos el título. Nos volvemos a nuestra hoja de documento de texto. Y copiamos la asignatura. Como ya están preestablecidos los tamaños en la diapositiva base que se les va a compartir, no van a tener mucho problema en editar, solamente es copiar y pegar, facilitar el proceso, copiar y pegar, nada más. Si es que en caso, digamos, el título fuera muy extenso, entonces ahí sí pueden modificar el tamaño de fuente, ¿no? Y ajustarlo a que no sea demasiado extenso ni que cubra demasiado la diapositiva, ¿no? El campo de área, de formato, en este caso el texto, ¿no? De título, ya más o menos les da un límite donde deben trabajar, ¿no? Hasta este punto ya tenemos nuestra diapositiva de inicio ya trabajada y lista, ¿no? Incluso nuestra presentación de base, ¿no? Ya tiene la transición aplicada, ¿no? En este caso es cubrir. Ya tiene un tiempo de 1.25, 1.25, ¿no? El tiempo no se le especifica, nada, ¿no? Solamente se le deja después de 0.00, es importante, 0, ¿no? No hay un tiempo específico de transición. Se le deja simplemente así para que automáticamente vaya pasando de slide en slide sin ningún accionador, ¿no? Sea automático y el alumno pueda ver la diapositiva de manera continua. Como ya lo tenemos ya predefinido, solamente sería aplicar a todos, ¿no? Una vez que ya se aplicó a todos, entonces esa misma transición la definida y ya va a ser aplicada a todos automáticamente. Un punto bastante importante es que a veces el audio no se reproduce de manera continua. Por ejemplo, aquí tenemos el audio de inicio, ¿no? El audio de fondo, digamos, este. Y tenemos el audio con la voz del docente. Pero esta voz no se va a reproducir automáticamente. Tenemos que indicarle que se reproduce automáticamente. Entonces, una vez que hacemos un clic dentro del parlantito, en el icono del parlante, nos vamos al área de reproducción. Y le ponemos entre las opciones de inicio automáticamente, ¿no? Porque hay otras tres. Hay tres opciones, ¿no? En secuencia y hacer el clic. Pero nosotros tenemos que optar por la de automáticamente. Entonces, cada vez que se reproduzca o cada vez que se ingrese o se inicie la diapositiva, los audios van a reproducirse de manera secuencial, ¿no? No, sin ninguna interrupción o de repente con la necesidad de hacer un clic, ¿no? Eso ya se omite. Hasta este punto hacemos un repaso de lo que hemos hecho en la primera diapositiva. Hemos cambiado el fondo. Ya tenemos el fondo listo. Ya tenemos los títulos con las fuentes y con los tamaños adecuados. Ya tenemos los audios, el audio introductorio y el audio del docente, ¿no? Si en caso el docente no ha grabado un audio de inicio, no hay ningún problema. Simplemente lo dejamos así. La diapositiva anterior, la que usamos de base, ya la podemos eliminar. Ya la tenemos trabajada. Recuerden siempre estar grabando. Es importante. Hacemos una vista previa. Bienvenidos a la lectura y posición al costumo. Soy el doctor Omar Gerrón. Ahora vamos a continuar con lo que son el manejo de los contenidos, ¿no? De manera bastante sencilla también. Bueno, ahora vamos a cambiar el fondo de nuestras presentaciones, ¿no? De los contenidos sobre todo. Lo que tenemos que hacer es seleccionar todas las diapositivas a las cuales queremos cambiarle el fondo. Seleccionamos todas las diapositivas, en este caso, ¿no? En nuestra opción de relleno con imagen o textura, ¿no? Insertamos desde un archivo, como sea. Elegimos el fondo. En este caso, el archivo que se les va a compartir ya está identificado. Con el número 2 de contenido. Y simplemente queda insertarlo. Como ven, ya cambió para todas las diapositivas, ¿no? Es un fondo minimalista, mucho más, que permite tener mucho mayor contenido, ¿no? Ahora vamos a trabajar lo que son los títulos y los contenidos. Igual, empezamos con el título. De acuerdo a nuestra diapositiva base de referencia, tenemos que el título tiene que ser en fuente Arial, en pol, negritas, y una escala entre 36 a 28, ¿no? Teniendo siempre presente ella. Entonces, nuestro título está ya trabajado en Arial 36, color negro, alineado hacia la izquierda. Ese simple parámetro es el que se tiene que manejar. La ubicación es, de acuerdo al criterio de cada uno, en la edición, ¿no? Obviamente, siempre es en la parte superior. También para poder ahorrarnos bastante tiempo en la edición de los títulos, podemos usar la opción de copiar formato. Seleccionamos nuestro título, que ya está trabajado, y le damos doble clic en copiar formato, para que se mantenga todo el tiempo disponible. Está activado, entonces podemos ir a nuestras siguientes diapositivas y aplicar este formato. Después podemos darle claro la ubicación exacta y que no interfiera con otras partes de la diapositiva. Hasta este punto ya tenemos el fondo y nuestro título ya ha trabajado. Ahora vamos con los contenidos. De igual forma tenemos que cambiar el tipo de fuente a Arial, ¿no? No olvidemos ello. Los formatos siempre tienen que mantenerse uniformes. Los textos que no sean extremadamente grandes tampoco, que no tengan muchas variaciones de fuentes. En algunos casos se puede usar alguna variación de fuente, pero es recomendable mantener un solo estándar. Esto vendría a ser el manejo del contenido. Evitar que se deforme mucho. Tratar de que no sea tan invasiva la imagen. Que los fondos en los textos tampoco no sean muy fuertes. Entonces, tratar que el fondo de los recuadros contraste bien, que no sean muy claros. En este caso, claro, el degradador lo hemos cambiado. Tratar de mantener una uniformidad, ¿no? Nuestra imagen, como les decía, hay que tratar de que no sea muy invasiva ni que se lleve toda la parte de la presentación. Todo el espacio de nuestra presentación. En este caso vamos a reducir un poco. No mucho tampoco. Vamos a tratar de que sea acorde. Como pueden ver, hasta este punto ya hemos editado el contenido de acuerdo a nuestros parámetros establecidos. Como dato importante, ¿no? Es una sugerencia. Este icono, a pesar de que el momento de la presentación ya no es visible por temas de orden, sería bueno que salga fuera de la diapositiva, ¿no? Y se tenga en este espacio donde incluso la transición no lo va a contemplar ni se va a visualizar. Porque si cambiamos de posición de repente al lado izquierdo, siempre al momento de hacer una presentación, puede ser que llegue a aparecer o tenga alguna influencia en la presentación, en la transición, digamos. Siempre es bueno tenerla en este lado derecho y fuera de la diapositiva. A modo de orden también es una buena recomendación. Les recuerdo que siempre los audios, no se olviden, en la pestaña de reproducción tienen que ser automáticos. Para que no tenga que hacerse alguna interacción con el mouse o con el teclado para poder reproducir ese audio, ¿no? La reproducción sea automática. Entonces, a este punto ya tenemos nuestro fondo. Tenemos el título y los contenidos ya debidamente organizados para nuestra presentación. En este caso les muestro esta imagen. Aparentemente parece estar bien, pero está alargada. Entonces siempre hay que tratar de cuidar estos detalles, ¿no? Que la imagen no se deforme. A veces por mantener cierta uniformidad dentro de la diapositiva se suelen conservar los tamaños iguales, pero la imagen no lo permite, ¿no? Como ven, si ustedes encuentran en algún momento alguna imagen distorsionada, es un formato de imagen, restablecer imagen, restablecer imagen y fondo. Con eso les va a devolver los valores originales de esta imagen, ¿no? Las líneas guías siempre van a ser de gran utilidad para poder organizar el contenido de nuestra diapositiva. Y ahora vamos con la diapositiva de cierre, ¿no? Entonces nos vamos a nuestra diapositiva base y copiamos la última diapositiva. No se preocupen, está en blanco, pero tiene una animación. Copiamos nuestra diapositiva y pegamos nuestra diapositiva. La anterior ya la podemos eliminar. Hasta este punto ya tendríamos todo lo que es el objeto de aprendizaje debidamente trabajado, ¿no? Hacemos un pequeño recuento y tenemos el slide de inicio, ¿no? La presentación de inicio, ¿no? Con nuestro fondo ya establecido, nuestro audio de introducción, el audio del docente, ¿no? Los títulos ya con el formato de fuente y el tamaño adecuado, ¿no? Los contenidos, ¿no? Con los títulos, las imágenes, ¿no? Cualquiera que se haya importado, en este caso es solamente esa imagen, no hay ningún problema. Los textos también debidamente ya trabajados. Y por último nuestra diapositiva de cierre, ¿no? La cual ya tiene una animación establecida. Una última recomendación sería solamente cuidar siempre la puntuación, ¿no? Que no hayan errores ortográficos dentro de la diapositiva, ¿no? Bueno, eso sería todo en este primer tutorial de objetos de aprendizaje. Muchas gracias.